aquí la pantalla ahí está ahí tienen la pantalla me comentan me confirman por favor sí profe sí señor bueno ok gracias entonces en el quiz habían dos puntos un punto de establecer la elasticidad precio de la oferta pues la gran mayoría ya lo saben hacer esto no es cosa del otro mundo pero si vi alguna confusión qué confusión creen ustedes que sucedió a ver a los que no les quedó bien qué fue en lo que se confundieron cuéntenme nadie se confundió no Isabela se confundió esto Isabela ¿no fue yo? señora ¿puede ser de Q1 y Q0? sí señora arrancó al revés miro quién es aquí y aquí los tengo a ver quiénes fueron con este A o no al revés pero profe no había uno que decía de A C y otro de C A por eso Sergio ya le digo a Sergio se equivocó fue en el segundo punto Isabela Calle vea lo hizo al revés está al revés es Juliana Sanabria también lo hizo al revés entonces ¿qué es? ¿por qué al revés? ¿o por qué para adelante o para atrás? mire entonces aquí está el quiz entonces si yo le digo aquí del punto C al punto A ¿dónde se toman los finales y dónde los iniciales? ¿los de dónde? del punto C al punto A ¿cuál van a tomar como inicial y cuál como final? el punto A el punto A como final ¿no? del C al A correcto el A es el final el C es el inicial y si el C es el inicial entonces al C le corresponde el Q sub cero y el P sub cero el inicial cero cero y el punto A es el uno entonces si les digo del C al A no deben arrancar dos mil menos mil ni veintisiete menos veinte es al revés veinte que es el final menos el inicial veintisiete ¿qué lo estoy mostrando? el A es el final pues digo del punto C al punto A el A es el final entonces arrancan cantidad final cantidad uno la final veinte dos noventa y ocho menos cantidad inicial desde el C es el original menos veintisiete sobre el original veintisiete el precio lo mismo final de C al A el final es mil quinientos el precio arranca mil quinientos menos el inicial dos mil ciento veinte sobre el inicial dos mil ciento veinte y no al revés si hubiese sido de A a C el C es el final ahí si empieza uno con el último veintisiete menos veinte sobre veinte que siempre el último de tal al tal a donde voy a llegar es al final y de donde parto es el inicio y el inicio es el cero sub cero el inicio y el donde voy a llegar es el final digo ¿está claro? primera aclaración hola si profe ok bueno eso entonces segundo el resultado que de de esa elasticidad daba ¿cuánto era que daba? daba cero cero algo cero ochenta y cinco dependiendo del tema cero sesenta y cinco y según lo que diera si era cero el resultado no es que sea mayor que cero acuérdense que una cifra mayor que cero ¿qué es? ¿cuándo es una cifra mayor que cero ¿qué es? es una cifra positiva ¿cierto? sí, uno dice cero ochenta y cinco profe es positivo sí, pero aquí se trataba es como esa elasticidad precio de oferta puede ser simplemente las tres básicas menor mayor o igual a uno entonces cero ochenta y cinco menor que uno no no mayor que cero bueno menor que uno entonces ¿qué es? pues inelástica ¿cierto? cuando es mayor que cero menor que cero es para cuando son cruces estoy cruzando el precio de uno con la demanda de otro o estoy hablando estamos hablando de ingresos ingresos de unas familias contra consumo de un producto pero en un mismo producto donde aquí no es sino un solo producto aquí era de oferta esta es de oferta es mayor menor o igual a uno o más las otras elasticidades si tienen mayor que cero menor que cero entre cero y uno etcétera son positivas son negativas etcétera bueno ¿listo? y lo otro ¿qué más les pedía? ¿qué tipo de elasticidad y cuál es el significado de dicho resultado? entonces siempre que ustedes miren un resultado en elasticidad ah el resultado de una elasticidad no es porcentaje no escriban cero ochenta y cinco por ciento no cero ochenta y cinco cero setenta por ciento no cero setenta uno coma quince por ciento no uno coma quince ¿y ese numerito qué significa? resultado de una elasticidad ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? que cada vez que cambie ¿quién? lo primero que hay que saber es ¿quién? cada vez que cambie ¿qué? el precio el precio muy bien cada vez que cambie el precio ¿y por qué el precio? siempre que ustedes vean una fórmula miren una fórmula ahí está la elasticidad no entran a aprendérselo de memoria cada vez que cambie primero el denominador uno siempre empieza a analizar de abajo hacia arriba cada vez que cambie el precio en un uno por ciento ¿cuánto cambia cuánto cambia el numerador? la cantidad tanto por ciento aquí algunos escribieron cada vez que cambie el precio en un uno por ciento cambiará la cantidad de demanda no porque esta es elasticidad de oferta lo otro ustedes ven aquí que el precio va aumentando y la cantidad también va aumentando porque esa es la oferta el que produce quien vende va a querer vender más cantidades a mayores precios no al revés que si el precio me aumenta vendo menos no ojalá pueda vender lo más que pueda a mayor precio los que compramos que es cuando esa elasticidad de la demanda es al revés cada vez que nos aumentan el precio disminuimos las cantidades de compra aquí son las cantidades de venta del que ofrece oferta oferta es el que vende el que procesa el que produce entonces cuando den el resultado es por cada uno por ciento que cambie el precio de refrescos si era 0.85 el resultado cambiará cambiará la cantidad ofrecida de refrescos en el punto ochenta y cinco por ciento ahí si ya cuando dice por cada uno por ciento pero ya cuando se analiza pero el resultado es cero es un número no es un porcentaje eso que quiere decir si el precio por ejemplo que el resultado hubiese dado 0.85 el resultado nos dio cero vamos a ponerlo fácil 0.80 fue la elasticidad 0.80 nos dio el resultado 0.80 primer primer análisis menor o mayor menor que uno menor que uno cierto y menor que uno que es inelástica inelástica y esto que quiere decir esta inelástica cada vez se cambia el precio como esta es de oferta aquí ya no es el precio de compra es el precio de venta cada vez que cambia el precio de venta en un 1% coma cambiará la cantidad cantidad de venta en el 0.85% eso es lo que se interpreta entonces bueno hasta ahí era pero un ejemplo el precio cambia en el 5% puede ser que aumente o que disminuya entonces hay que hacerlo de las dos formas el precio cambia en el 5% si el precio cambia en el 5% aumentó el precio entonces ¿qué sucede? que la cantidad de vendida la cantidad ofrecida o de venta la cantidad ofrecida cambiará ¿cuánto cambia? si el precio cambia en el 5% ¿cuánto cambia la cantidad ofrecida? pues se multiplica el 5% por la elasticidad que le dio la elasticidad le dio 0.80 5 por 0.80 cambiará el 4% eso es la cantidad ofrecida cambiará el 4% porque la elasticidad fue un ejemplo 0.80 este 0.80 ah bueno es que aquí escribí cambié 0.80 0.80 cada vez que cambia el precio en un 1% cambiará la cantidad de venta en el 0.80% si cambia el precio en el 5% pues 5 veces 0.80 10% 10 veces 0.80 15% 15 veces 0.80 lo que ve y eso es lo que cambia la cantidad de venta es decir como estamos en oferta cuando el precio aumenta la cantidad también aumenta 4% de aumento porque acuérdese que en la oferta vamos vendiendo más a más precio eso es lo que quiere el productor en la demanda es al contrario en la demanda si esto fuese demanda 0.80 de demanda aumenta el precio 5% quiere decir que baja baja la demanda la cantidad en el 4% aquí aumenta porque es elasticidad precio de oferta distinta a la demanda que es al contrario nos aumenta en el precio pues compramos menos ok pero cuando es oferta es directo el que produce quiere vender ofrecer cada vez a mejor precio precio más alto vendo más lógico eso es el primer punto ¿listo? entonces tengan en cuenta de dónde a dónde es el punto y siempre a dónde vamos a llegar es el final esa es la cantidad 1 o el precio 1 final y sub 0 es la inicial donde parte ¿está claro el primero? alguna duda no sé si ahora sí declararon no es que les quedó de pronto no lo hicieron bien hola bueno siguiente punto el segundo a partir de esta información completar la tabla de utilidad marginal graficar las cantidades en el eje de las X y hacer las dos gráficas una para utilidad total y otra para utilidad bajo marginal una debajo de la otra y mediante trazado compare y analice los puntos básicos de cada gráfica les di los deltas utilidad marginal es el delta la variación entre dos datos sobre la variación en las cantidades entonces ¿cuánto sería aquí la utilidad marginal? a ver hagamos este ejercicio sé que está ahí háganlo ya en una calculadora ¿cuánto sería la utilidad marginal aquí? en este primer punto ¿cómo sería? hagámoslo aquí escribámoslo ¿cómo sería? ah pues aquí no voy a escribir ¿qué cosa hace? porque esto es una tabla inserta entonces desde el punto cero al punto cinco de cero a cinco dice que la utilidad marginal utilidad marginal es igual el delta de la utilidad total ¿cuánto es el delta de la utilidad total? de cero a cinco ¿cuánto es el delta? trescientos trescientos menos cero trescientos bien ¿y el delta de la cantidad sobre el delta de la cantidad? cinco menos cero cinco cinco menos cero cinco correcto ¿esto cuánto nos da? trescientos sobre cinco sesenta y así lo mismo hagan el de veinte a quince de quince a veinte hagamos otro el de quince a veinte utilidad marginal de quince a veinte ¿cómo sería de quince a veinte? da cero seis cincuenta menos seis cincuenta la utilidad total sobre ¿sobre cuánto? veinte menos quince veinte menos quince ¿quién está hablando? Sergio hola Sergio bien y de seis cincuenta menos seis cincuenta cero ¿sobre algo? cero muy bien y así por el estilo entonces aquí ya tenemos los datos de sesenta cuarenta a lo que sea ¿y qué era? pues hacer las dos gráficas hacer una gráfica con estas cantidades y estas utilidades totales y otras con las mismas cantidades y nueva utilidad marginal la escala no necesariamente es la misma lo único en la escala que se necesita que sea igual pues que son las cantidades las cantidades que se escriben en una gráfica cero cinco diez quince iguales para la otra gráfica pero como esta escala es más grande pues es de de un tamaño mayor entonces uno puede usar una escala aquí de cien en cien mientras que para estos datos podíamos usar una escala de veinte en veinte por ejemplo que es en el eje de la y no pasa nada y era comparar las dos ¿no? donde uno veía que iba subiendo la utilidad total la otra siempre empezó decreciendo y cuando llegaba al punto de saturación arriba al máximo esta total que llega aquí al máximo esta se convierte en cero que fue lo que hicimos aquí cuando llega al máximo la utilidad marginal es cero y hay como hacerle la verticalidad para mirar aquí en el más alto aquí en lo más bajito esto es como la satisfacción esto es el grado de satisfacción de una persona cuando estábamos aquí en clase hablábamos de tomarse uno un refresco después de una carrera una competencia van a un ejercicio a un deporte a una actividad fuerte terminó usted su ejercicio se tomó el primer vaso de agua de gaseosa de fresco de lo que sea ¿cómo le satisfizo? pues bastante tiene una satisfacción alta esa es la utilidad el grado de utilidad mío es alto importante ahí entonces empieza a ascender esa utilidad empieza en curva ascendente el siguiente quizás también pero marginalmente quiere decir entre uno y otro marginalmente es ¿qué grado de satisfacción voy teniendo entre consumirme un vaso una botella de agua de gaseosa lo que sea y tomarme la segunda la tercera ya cada vez menos el grado de satisfacción se va disminuyendo esa es la marginalidad la diferenciación los deltas la utilidad cada vez dice hasta que ya se sacia llega hasta el punto de saturación ya no más ya no quiero más gaseosa no quiero más agua ya calmé la cero llegó al máximo y marginalmente marginalmente el primero es el más alto siempre marginalmente se toma ese refresco con qué gusto con qué ganas siente uno ese alivio ese descanso esa satisfacción eso es lo que se denomina utilidad total eso es un grado de satisfacción y marginalmente es entre uno y otro y otro y otro y otro consumo entonces aquí se está consumiendo cada cinco cada cinco era cada cinco cinco gato de cinco vasos de agua cinco vasos de no sé qué cinco gaseosas o lo que sea lo que uno esté consumiendo lo que esté adquiriendo comprando entonces cada vez el primero el más alto y luego ya empieza como a tener grados de satisfacción cada vez menores que nos lo va a mostrar ahí la curva de utilidad total y de utilidad marginal ¿listo? eso era bueno muy bien y ya entonces para el tema del parcial veamos entonces vamos a mirar a ver cuáles son los temas que vamos a a utilizar los tenía por acá tal vez los cerré vamos a abrirlo la obra digital entonces economía industrial ¿cuál es el NRS de ustedes? a mí se me olvida es que no me acuerdo cuál es hay uno o 53 no creo que es este no profe creo que ese es el de 51418 vamos a ver vamos a ver si es cierto 51418 aquí sabemos por los nombres os conoceréis usuarios amados amados correcto Sergio aquí están ustedes correcto gracias 1418 entonces aquí veamos qué temas quedamos para el parcial resulta que de aquí de este de este primera de mercado de demanda y oferta de este enlace de este archivo a ver qué nos quedó pendiente de qué nos quedó pendiente de no de repasar porque se repasó todo sino de que quedó pendiente de de aplicar como como tema demanda expresamientos de la demanda oferta esto es sencillo desplazamientos el equilibrio ok los excesos ok listo entonces sí entonces en el parcial hacemos la evaluación con respecto a demanda oferta elasticidad y comportamiento del consumidor elasticidad y comportamiento pues lo que ya hicimos aquí un par de cositas con el quiz de hoy por ejemplo el que les estoy repasando y le incluimos también algo de la demanda y oferta porque sobre esto no hemos hecho como una evaluación al respecto entonces para el parcial va incluido también este tema oyeron muchachos mercado demanda y oferta elasticidad y el comportamiento del consumidor ¿me escucharon? cada demanda y oferta listo elasticidad y comportamiento del consumidor eso es y listos entonces ya ya tienen la nota ¿sí? la revisaron ya la miraron pues ya eso lo subo yo al CIGA también me van a revisar en el CIGA estén pendientes del CIGA porque de pronto a veces uno les pasa la nota mal le puse 5 y era 4 con 8 entonces me llaman enseguida profe qué pena se equivocó no saqué 5 saqué fue 4 con 8 entonces yo corrijo obvio que van a llamar cuando es al revés entonces revisen en CIGA ¿ok? ¿las notas las recibieron? ¿sí las recibieron? yo se las envié a sus a sus correos su PB ¿sí la miraron? ¿sí, profe? sí, señor listo y ahí está el detalle y todo y ya tienen las dos notas anteriores entonces ya ya tienen ahí todo lo del curso bueno era eso no quería embolatarlo más no sé si tengan alguna duda pregunta el parcial de hoy en 8 ¿hoy es miércoles? sí de hoy en 8 a las 4 de la tarde de un mediante aquí en este salón en el mismo donde estamos ok ¿alguna duda? ¿pregunta? profe es el miércoles ¿será que usted nos puede llevar los cuises para nosotros revisarlos pues cada uno? sí, claro sí, señora aunque ya ¿quién les hice la aclaración, Isabela? ya sabe su error cuál fue ya lo supo ¿sí? sí, profe ya sabe sí pero igual sería como como verlo ya, bueno gracias ¿algo más? ¿una otra duda? ¿más? bueno, muy bien quiero saludarlos entonces nuevamente nos veremos en 8 días chao, chao listo, profe hasta luego gracias hasta luego profe, gracias gracias, gracias gracias, gracias nos vemos chao profe, ¿será que se puede quedar un momentico para comentarle algo? profe, no te lo escucho le marco aquí por el directo ya le marco gracias 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 por ver el video.